TINGI, empresa pionera del marketing político digital en México. Empresa especializada en estrategias de comunicación y marketing para empresas, gobiernos y campañas políticas, utilizando redes sociales. Es la primera casa consultora digital, reconocida por Facebook Internacional como un caso de éxito en América Latina. Ha participado en más de 50 campañas en México y actualmente promociona en el libro Las Campañas Políticas y Gobiernos en las Redes Sociales, Cuarto de Guerra 2.0 Armando León Valladolid y Jorge Camarillo Gobea están aquí en Campaign Tech Puebla. Muy buenas noches, muchas gracias a Alejandro Rodríguez, a Campaign Tech por esta invitación. Pero sobre todo, gracias a ustedes por permitirnos compartir un poco de nuestra experiencia y sobre todo de elementos de estrategia que consideramos importantes que deben de saber para realizar un plan estratégico digital y sobre todo la integración de un cuarto de guerra. Ahora bien, hace 7, 8 años en México arrancan las redes sociales y empiezan a tener un rol importante en la estrategia de comunicación. Sin embargo, los actores políticos entran, pero entran a un barco sin una brúcula ni carta de navegación. Es decir, entran a improvisar. Pero entran a improvisar y se deben de varios factores. Uno, a que tal vez no había conocimiento en la materia, pero uno muy específico que consideraban que era una moda, una tendencia, algo que a lo mejor iba a desaparecer. Sin embargo, pasan dos años y se convierte en un nuevo campo de batalla. ¿Y por qué se convierte en un nuevo campo de batalla? Porque tenemos la primera campaña presidencial 2.0. Y 2.0 porque ya vemos estrategias digitales en los equipos de cada uno de los candidatos a la presidencia. Vemos la integración de los cuartos de guerra. Vemos un presupuesto asignado ya ahora sí, herramientas de alto impacto. Y cada uno de esos actores políticos le fue apostando a una red a veces distinta. Veíamos a un candidato que le apostaba a Twitter, a otro a Facebook, a otro a todas. Pero fueron haciendo ese gran esfuerzo. Ahora bien, pasa entre el 2011, 2012, 2013, sale un indicador ahí que todos le sabían. Ahora sí, era una tendencia que ahora todos le sabían a las redes. Y salió, recuerden, sobre todo con actores políticos que decían, sí, le mueve mi hijo a mis redes, ¿no? Le mueve mi sobrino, le mueve la secretaria a mis redes, chatea. Y eso ocasionó en esa época que empezaran las crisis, que empezaran las pifias en campañas políticas. Y les voy a dar un ejemplo muy breve para conceptualizarlo. Hace cinco años, es muy rápido, estuvimos en una campaña donde el candidato se aferró a que diéramos de alta en el administrador a su hijo. Estamos en la campaña con toda una estrategia de contenido y una calendarización editorial. Y resulta que este candidato, estando en un evento, ustedes deben de saber que después de cada evento de un meeting, siempre se ponen el jingo y empieza a bailar los candidatos. Está el candidato, está bailando y se tropieza. Pero se levanta, entonces no se vio mal en ese momento. Sin embargo, el hijo, sin consultar a la estrategia, se le ocurre subir ese video, sin consultar, inmediatamente los adversarios lo detectan, lo editan y lo comunican como si el candidato estuviera borracho. Entonces, ¿qué pasa? Vemos muchos ejemplos como esos que los candidatos entran a crisis. Ahorita todavía entran, pero antes era muy común cuestiones así muy fáciles de evitar. Ahora bien, hoy y para el 2018, es importantísimo ya contar con un plan estratégico digital, como todos los ponentes que han estado aquí lo han comentado. Sin embargo, aparte de generar una estrategia y tener contenidos estratégicos, tener producción estratégica, lo más importante, obviamente, será la microsegmentación. Y la microsegmentación, como bien lo comentaba en la mañana Sergio, la microsegmentación no sirve para mandar mensajes estratégicos dependiendo los hábitos, dependiendo intereses, dependiendo la detección de palabras claves sobre las conversaciones. Si aquí un compañero está hablando en este momento con un amigo sobre la escuela de becas, bueno, ahí detectar en el sistema eso y mandar un mensaje dependiendo la campaña si tienen alguna propuesta de educación. Entonces, es muy importante la parte de microsegmentación. Pero sobre todo que esté alineado a la estrategia general de campaña. Entonces, estamos totalmente, porque ya coincidimos, que tiene que estar enfocado y alineado a la estrategia general de campaña. Y no significa que la estrategia general de campaña la vas a meter todo digital. Significa que debes de saber cuáles son esos objetivos, a dónde vas a impactar, qué tipo de plataformas vas a realizar para cumplir la estrategia digital y no entrar en un tema de ocurrencias. Ahora bien, otro concepto importante que les queremos compartir, y es muy sencillo, es basarnos en el modelo de marketing digital. Es decir, empezar con la investigación, tener claridad del análisis de datos, para interpretarlos y generar una estrategia, y después viene la estrategia de contenido. No al revés. Tenemos que partir la investigación. Y como último paso viene, ahora sí, lo que es la definición de las herramientas. Es decir, ¿qué tipo de herramientas voy a utilizar para esta campaña en lo particular? Porque nunca será lo mismo una campaña digital, por ejemplo, en Ciudad de México, que en Sonora. Primero, porque puede haber distintos porcentajes de conectividad a Internet, porque puede haber una red que tenga mayor impacto que otras. A veces vemos unos errores muy fuertes, donde un Estado, por ejemplo, nos tocó que había dos millones de cuentas activas a los 18 años, por decir, en Facebook, y no más de 100 mil en Twitter, y muchas falsas. Están pegando con todo en Twitter. Pero la red social tenía que impactar en la Facebook. Es como hacer un análisis de un estudio de medios. De medios impresos. ¿Cuál tiene un mayor rating? ¿Quién leen más? Es igual en digital. Tenemos que saber en dónde nos vamos a basar, dependiendo del Estado, la ciudad o el país, o regiones, de cómo vas a entrar con una estrategia digital. Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien. Otro punto muy importante es conocer qué tipo de herramientas vamos a ejecutar. Lo decía el Rodolfo Ropesa hace unas horas, que el video es lo más visto. Sí, el video es lo más visto. Pero deben de tener las características precisas de cómo vas a impactar con el video. Todavía vemos hoy a algunos estrategas aferrados a tener videos de más de un minuto. Cuando la media permanencia, por la saturación de mensajes que hay en las redes, y más en la campaña política que tienes un sinfín de candidatos en la misma ubicación geográfica, tienen que ser de no más de 25 o 28 segundos, que logre la media permanencia mínimo del 50%, mandando el mensaje fuerza al principio. Entonces es importante tener esos conceptos a la hora de diseñar una estrategia digital. Otro punto para pasar ahorita para que explique Jorge sobre todo la integración del cuarto de guerra y 10 puntos claves que consideramos importantes para el diseño de esta estrategia digital. Yo les comparto que sí, todos los estrategas y todos los que participan en campañas o en gobiernos y temas digitales tendrán su propia metodología, su propio sistema probado. Sin embargo, en el caso que nos toca ahorita compartir, les decimos que es muy importante la investigación, alinearse y coordinarse con los estrategas generales de campaña y sobre todo cuidar la microsegmentación. Yo le dejaría ahorita la voz a Jorge para que le siga con el cuarto de guerra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Igual, muchas gracias. Igual venimos a compartirles los puntos importantes que nos ha tocado ver en las campañas y que bueno, este año lanzamos el libro de precisamente de campañas políticas y gobierno de las redes sociales. Y bueno, el cuarto de guerra digital es parte esencial de una campaña. Hemos escuchado y vamos a escuchar durante los dos días este punto de vista sobre qué tanto votan los que están en redes sociales, que si los jóvenes es esto y que si los jóvenes es el otro. La realidad es que en las redes sociales hoy en día nos encontramos a nuestra mamá, a nuestros tíos, a gente de todas las edades. ¿Estamos en el modo cierto o no? Tomamos un transporte público y vemos a toda la gente con el teléfono en la mano, los smartphones cada vez más accesibles, Facebook es gratis, en algunas telefónicas lo ofrecen gratis como WhatsApp, y cada vez hay más puntos para conectarse de manera gratuita y esto no va a parar. México es el quinto país en el mundo que más utiliza Facebook, por ejemplo. Y es uno de los más activos, y el primer lugar, si no me equivoco, aquí va a estar Diego Bastante de Facebook, va a poder decirles que es uno de los países que más amigos tiene en el mundo. Cuando pensamos en un cuarto de guerra, tenemos que pensar en qué vamos a utilizar, quiénes van a estar ahí, qué se requiere, qué presupuesto se va a necesitar, y desde qué momento vamos a tener este cuarto de guerra aquí en la campaña. Una de las cosas fundamentales, una de las prioridades, porque no hay a los jóvenes o a los adultos o a muchísimas personas que ya no ven televisión, que están pegados más tiempo y se enteran por las noticias, por los teléfonos celulares, pues no lo van a hacer de otra forma más que en la red social. Entonces quiero platicar precisamente 10 puntos clave de lo que hay que tomar en cuenta para armar un cuarto de guerra. Primero, como bien ya lo han dicho muchos, la investigación. No se puede arrancar nada si no se tiene investigación. Si el candidato o el equipo del candidato no nos ofrece información sobre sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas, sus oportunidades, sobre encuestas cualitativas o cuantitativas, todo va a servir para poder armar la campaña digital. Que no lo haga así, híjole, está tomando muchísimos riesgos. Hay que armar un equipo digital profesional, gente que le entienda la comunicación y que le entienda verdaderamente a las redes sociales. No como bien decía el mundo que hace algunos años nos tocaba de que, híjole, no, decía, no, ves que mi sobrino o mi hijo o los amigos de mi hijo le saben. Hay que armar un equipo que esté interesado, que le sepa, que venga a conferencias, que entienda cómo están funcionando las redes sociales. Y claro, hay que asignar un presupuesto real. Una vez un político me decía, hay que tener presupuesto para ganar, porque hay quienes tienen presupuesto para participar. Hay que ser sinceros, muchos nada más quieren participar. Quieren a ver qué puede negociar con el candidato municipal. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta qué se requiere, qué redes sociales se van a utilizar. Y bueno, una parte esencial es siempre estar observando y reconociendo las fortalezas y debilidades de nuestro oponente. A profundidad, de llevar una bitácora, una bitácora, una bitácora diaria de qué, cómo vamos, qué lleva, qué está haciendo el otro, qué publicó, qué tanto impacto tuvo, ¿no? Y aquí quiero hacer énfasis en que a veces muchos políticos se enfocan en los seguidores. ¿Cuántos likes tiene? ¿Quién lleva más? ¿Cuánto va creciendo este? ¿Ustedes terminan comprando cuentas falsas? No, no, no. Se trata de medir cuántas interacciones y cuántas reproducciones de video y a cuánta gente le estamos llegando. Porque en una población donde hay dos millones y estamos peleando porque tenemos 63 mil likes y el otro tiene 78 mil, cuando en realidad los contenidos lo que nos debe preocupar es llegar, que los contenidos estén llegando a la población, que los esté haciendo reflexionar. Y bueno, número cuatro, las redes sociales deben estar ganadas desde el primer día, ¿sí? No debemos de arrancar las campañas por lo menos seis meses antes de que se vaya a hacer la campaña oficial, ¿no? De que sea el periodo electoral. ¿Por qué esto? Porque nos ha pasado que llegamos y resulta que las campañas están arrancando, queriendo hacer todo, ya tienen competencia avanzada, mismos contrincantes. Hay un escenario caótico, si no se toma desde el principio, si no se perfila, ¿quién va a ser y quién no va a ser la elección? Y bueno, número cinco, las redes sociales son un meeting permanente, ¿sí? Una vez un político también nos platicaba, nos decía, estar en Facebook es como estar, o en Twitter es como estar en un auditorio con la gente. Y que una persona levante la mano y nos haga una pregunta. ¿Quién no toma las redes sociales como un hecho así, como si estuviera ahí? Porque realmente la conexión, ¿no? Nos hemos visto chateando con nuestros amigos cuando están a... No dudo que de aquí se estén comunicando con alguien de atrás. Estamos siempre conectados, pero muy cercanos. Las redes sociales, tenemos que pensar en que en las redes sociales somos figura pública las 24 horas. El candidato que está en nosotros siempre va a estar al alcance de la gente, siempre va a estar conectado y todo lo que haga a favor o en contra puede ser usado en su contra. Pero una parte clave, un concepto que les quiero dejar, les queremos dejar, es el de prosumidores. Ahora todos somos prosumidores y no sé si saben este término, ¿no? Antes todos éramos consumidores, veían los medios tradicionales y no había participación. Pero ahora todos somos capaces de producir, ahora todos somos capaces de crear video. Ahora detienen a un político y el político está grabando video, pero también el policía también está con su teléfono grabando al político, ¿no? Ahora todos producen y consumimos. Por eso este nuevo término de prosumidores. Y no hay que perder de vista que estamos todo el tiempo así. Siete, pues no te ensucies las manos y te subas al ring cuando tienes ataques personales, ¿no? Habrá una estrategia, habrá que tener un manual de qué hacer en caso de tales crisis. Pero si no lo tenemos, a veces el político se desespera y anda contestando y anda hasta agrediendo a las personas. Y este es un tema dedicado, no tanto porque sea, ¿no? Sino porque es de percepción. Algunas personas pueden parecer chistosos, otros pueden parecer molesto, agresivo, ¿no? Y bueno, siempre hay que estar observando las redes sociales. Hay que estar, si el político no le dedica por lo menos al principio 15 minutos diarios, después de una hora o después más, no va a saber ni de qué se trata, ni cómo va, ni qué noticias hay, y si es chiste o no, no va a saber, no va a tener el fin de lo que está sucediendo en las redes sociales. Número nueve, no todos los temas, y esto es punto clave también, son para las redes sociales, ¿sí? La gente quiere acciones que tengan beneficios y que estén validadas. La validación es la fotografía, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que a veces vemos a los políticos diciendo, buenos días a todos, el día de hoy es el día de esto. No, no, a ver, ni es revista, ni es comediante, ni tiene por qué estar dando los buenos días. Que dé información que sea valiosa para la gente, ¿sí? Tenemos que ya tener en cuenta que hay cientos de miles de personas y de instituciones a lo que le hemos dado like, páginas a las que seguimos, ya sabemos para qué sirve esto y a qué lugar, ya sabemos de dónde nos dicen el clima, ya sabemos muchísima información. El político que se concentre en las acciones que está haciendo, en los beneficios que tiene con las personas, y sobre todo, que valida la fotografía, que está con las personas, que está con la audiencia. Y bueno, esto también es clave, porque ahí vemos a políticos que nada más usan las redes sociales cuando están en campañas. Termina la campaña, ganan, pierden y se desaparecen, ¿no? Y no hay nada más terrible que desaparecer de las redes sociales hoy en día. Si le van a entrar, se tiene que permanecer. Se ve muy bien y se ve muy interesante cuando incluso hasta los que perdieron siguen estando en contacto con la gente, siguen utilizando sus redes sociales. Estos son los 10 puntos claves para definir bien toda una estrategia de campaña, y es lo que le vamos a compartir. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.